qué tal cómo están espero que se encuentren bien bueno les quiero enseñar las piezas de los siguientes moldes estos los pueden sacar o bueno ya van a ir incluidos también ya en los moldes este ya viene incluido el de la trompa y parecer que lo de el ojo de pikachu pero los volví a hacer para volverlos a integrar porque luego de estar usando los moldes se me se me pierden o se me quedan en algún otro lado y ya después ahí en las cajas de las telas o en alguna otra parte los dando encontrando casi siempre los los marco yo ya pues a ojo no como dicen pero en este caso como les estoy enseñando pues quiero que estén visualizando el tipo de molde que es este es el de la boca de la boca de pikachu y el de la trompa entonces este va aquí va así acomodo así y luego va el ojo el ojo va casi pegado a la orilla del cachete y este es la mejilla entonces más o menos van a ir así en la cabeza entonces más o menos calculen los tamaños siempre el cachete es más grande este no importa no importa de qué tamaño sea pero tampoco es tan grande que luego hay también algunos pikachos que vienen con los cachetes muy grandes entonces bueno yo saqué este el ojo siempre es más pequeño que el cachete acuérdense y la trompa es así es como un ave invertida acuérdense que para que saquen la simetría marquen primero un lado o sea marquenla en una hoja aunque no les quede igual y el lado que les quede mejor doblan la hoja y la recortan y ya les queda simétrico igual aquí este lo van a marcar acá abajo en una hoja ya que tengan esta pieza la ponen encima de la hoja y marcan la parte del labio de abajo o la parte de la boca de arriba y marcan igual esta pieza así aunque no les quede simétrica el lado que más les guste doblan la hoja y la recortan y ya queda simétrica ok entonces esta la pieza de la nariz esta la trompa más bien la trompita de la nariz de pikachu esta la vamos a marcar en espuma y la vamos a sesgar lo que quiero enseñarles es cuando sesgamos piezas con la espuma de hecho ya aquí ya la tengo esta fue la que aquí la marqué y la sesgué le quité la esquina para que me quedara así y también la sesgué de acá de acá no va tan sesgado pero si darle una pequeña curvatura y esta parte de aquí si va más pronunciada ok entonces ahora ya una vez que hayan sesgado la pieza a ver si se alcanza a apreciar la sesgan con la navaja como como les enseña agarran la navaja y la sesgan así sin rebasar el límite de abajo la van sedando así y muchas veces hay piezas que cuando ya cortamos pues nos quedan las mordidas de la que hace la hoja de cúter la navaja entonces lo que yo hago para desaparecer esos cortes esas este esas mordiditas que quedan lo que hago es de que con la misma navaja hago esto y la van pasando así sobre la la parte que se ve así con el corte aquí hay una parte donde todavía no se alcanza a sesgar digo donde no se alcanza aún a desaparecer la línea del corte porque primero le hice un corte aquí sesgado y luego le quité la orilla de aquí arriba para que tratar de darle un acabado este pues de óvalo aquí no pero aquí en los cortes que yo le hice cuando yo le pasé la navaja aquí me queda esta línea que se alcanza a apreciar esta línea a la hora que forran en tela se ve se ve el corte que le hiciste entonces para que no se vea esa pieza así que no se vea la línea de tus cortes por decir aquí abajo alcanzan a ver esta parte mordida esta parte así como le cortamos aquí queda aquí arriba también cuando haces el corte entonces todo esto yo se lo quito con la misma navaja le voy haciendo así obviamente con la mano con su otra mano agarran la pieza y ya le van haciendo así ahorita no puedo porque estoy agarrando la cámara entonces le van haciendo así sobre los sobre las líneas y se van a ir desapareciendo aquí todavía no se lo alcanzo a desaparecer bien entonces lo que voy a hacer es hacerle así poco a poco se va a ir desvaneciendo se va empezando a ser redonda y eso hace que cuando forre la pieza ya no se vea ya se vea así en una pieza bonita porque es la trompa ya vean como ya va desapareciendo entonces así la van pasando y este polvito que queda aquí de la hoja es lo que le vamos a ir quitando entonces se va desvaneciendo no lastima mucho la pieza no le hagan con tanta fuerza para que no la vayan a cortar y solamente es con el filo de la hoja acá abajo igual le pueden pasar un poquito o si no eso no importa pero lo que más importa es que no se vean estas líneas del corte que le hicimos entonces eso hace que se vayan desvaneciendo entonces ya una vez que tengamos la pieza lo mejor presentable en este caso pues ya está la nariz esta pieza si la vamos a pegar en la este en la cabeza entonces yo ya la marqué aquí en la cabeza aquí la vamos a ver miren más o menos la centré esta línea que ven aquí abajo esta línea toda esta línea que está alrededor es la base del cuello del cuerpo entonces primero montan montan la cabeza al cuerpo la centran bien que quede bien alineada que no les quede chueca que no les quede más hacia adelante ni más atrás ni de un lado ni de otro la van centrando lo mejor que se pueda y ya una vez que la hayan centrado bien con el plumón lo marcan que no sea negro que sea un color así claro porque acuérdense que vamos a usar una tela amarilla que son colores claros y los plumones se alcanzan a transparentar tengan mucho cuidado con lo que son blancos forrar con blanco y forrar con amarillo siempre se va a ver los plumones y procuren usar colores si pueden usar negro pero cuando forran con rojo azul marino y negro pues no importa pero cuando son colores claros y marcan sus piezas así se alcanzan a notar entonces tengan mucho cuidado y más con espuma blanca entonces para que no se transparente porque ya una vez echa la botarga y le pega el sol se alcanzan a ver ahí sus marcas de plumón entonces procuren usar colores claros en plumón entonces aquí bueno ya está marcada mi línea entonces ya sé el límite que tengo que incluso hasta de forrar puedo forrar nada más hasta aquí no necesariamente tengo que forrar toda la pieza hasta acá abajo ahorro tela también entonces solamente le doy aquí un pequeño incluso puedo forrarla al límite le pones pegamento aquí y la vas forrando tu límite de línea entonces ya a la hora que lo pongas en el cuello del cuerpo ya sabes que aquí queda tu línea y también el cuello pues ya va a estar forrado y ya nada más cosas entonces entonces a partir de esta línea del cuello le doy un pequeño espacio y pongo mi nariz automáticamente se centra un poquito se va centrando de aquí a acá arriba y de acá abajo ¿no? entonces esta pieza de aquí se va a cortar es la única que se va a cortar puedes cortar los ojos y les puedes poner malla pero no le voy a poner malla en los ojos nada más le voy a recortar los ojos y se los voy a pegar encima y solamente vamos a ver por la boca esta parte de aquí si es la única que va a ir cortada entonces antes de pegar la nariz la nariz la pego yo porque la forro junto con la tela y ya queda en una pieza también pueden forrar esta pieza aparte y coserla pero si no saben coser todavía muy bien para que no les quede tan la costura no se vea tan fea pueden pegarla primero y luego la forran para forrar para que puedan forrar van a forrar de aquí a ver esperen de aquí haz de cuenta el gajo de en medio este gajo de en medio es mi boca y mi nariz entonces dejo un gajo y en la esquina en la orilla del límite de este gajo a partir de aquí voy a forrar hasta el otro lado y atrás lo voy a forrar en dos piezas para que pueda yo poder manipular la cabeza y también para que no me quede tanto pliegue entonces es lo que yo voy a hacer este Pikachu no lo voy a coser les voy a enseñar esta técnica por si quieren hacer una botarga rápida la vamos a pegar con silicón el silicón lo tienen que aplicar caliente y luego luego van pegando la tela pero tienen que hacer el corte bien derechito que no quede mordido que quede lo más derechito que se pueda para que cuando le pongan el silicón y tampoco le pongan tanto nada más le van a poner un pequeño hilo pero lo van a ir poniendo por partes y lo van a ir pegando y luego ya se van con otro pedacito y así entonces el chiste es que te quede no tan saturado de silicón y el silicón lo tienen que poner en partes para que cuando está recién caliente que esté líquido penetre en las dos telas entonces lo importante es ser muy limpios con el pegamento de silicón entonces lo que yo voy a hacer es toda esta botarga de Pikachu la voy a pegar con silicón y se ve bien pero lo tienen que hacer con mucho cuidado y mucha paciencia eso lo hago porque es otra técnica que también utilizo cuando son peluches también los puedo pegar en vez de coser pero deben de ir pegados con el silicón recién aplicado para que quede líquido y luego luego encarnen la tela entonces primero lo que vamos a hacer es esto antes de pegar la nariz a esta vamos a cortar esta pieza y le vamos a pegar la malla alrededor no importa que rebases aquí la nariz porque a la hora de que la pongas aquí está ya ya no ya no se va a ver pero tenemos que poner antes de forrar de amarillo tienes que cortar la boca porque en la boca por la boca vamos a ver y le vamos a pegar la malla negra la vamos a estirar ya una vez que esté cortado esto le vamos a poner la tela ahorita les voy a enseñar como y ya una vez que esté pegada la malla ya que esté puesta estiradita le vamos a pegar este y ya que esté este ya está lista la cabeza para forrar y lo único que vamos a hacer es cuidar lo que no le vamos a echar pegamento a la hora de forrar con amarillo aquí nada más le vamos a poner aquí un límite y ya cuando esté forrado ya nada más lo recortamos y le arreglamos bien el corte para que se vea bonito entonces es lo que lo que les voy a enseñar y les voy a enseñar las piezas que ya hice esta pieza son las orejas ven como quedaron acuérdense que cortamos cuatro entonces así quedó esta la oreja y el bracito de de Pikachu igual ya están listos para forrar ok y la cola la cola nada más pues fue en una pieza pero lo que hicimos fue este pellizcar ok entonces ahorita les voy a enseñar bien y la cola y la cola la cola